Y tenemos que continuar con más en esta edición informativa. Tenemos entrevistas. Quiero saludar en esta noche a Cecilia Urquieta, que es parte del equipo jurídico del Movimiento al Socialismo, que está con nosotros. Cecilia, un gusto tenerte en Avia Yala. Bienvenida. Milton, muy buenas noches. Un gusto estar en el central, estar en Avia Yala, ahora en representación del equipo jurídico del MAS IPCP, para hablar un poquito de lo que ha pasado en los últimos días. Bueno, muchas interpretaciones que han tratado de surgir a partir de este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre esta sentencia o este pedido de la reelección indefinida, si es o no un derecho humano. ¿En qué consiste? Primero expliquémosle qué es lo que ha emitido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cecilia. Mira, yo agradezco que haya salido este informe, porque nos permite poder entender de una vez por todas qué es esta famosa reelección presidencial indefinida y cómo le afecta al movimiento del socialismo, cómo le afecta a Evo Morales. Ya se ha hablado mucho al respecto, se ha mentido mucho al respecto, autoridades gubernamentales, el mismo presidente Luis Arce, ha hablado al respecto y ha tenido una posición alejada a la verdad, alejada a lo que es jurídico. Bueno, este informe que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el informe 121-2024, que ha sido emitido el 30 de agosto del 2024, pero ha sido público recién el día de ayer. Este informe es un informe de inadmisibilidad, lo dice en el mismo título del informe, dice informe de inadmisibilidad, dice quiénes son los peticionarios, estaba Waldo Alvaracín Sánchez y otros. Entonces, este informe de inadmisibilidad es que les ha negado a los peticionarios su solicitud, les ha denegado, les ha rechazado su solicitud. Ahora, ¿qué querían los peticionarios? Los peticionarios interpusieron esta petición, valga la redundancia, el año 2018. Y ellos, ¿qué querían? Querían que se sancione el Estado, que el Estado boliviano tenga una responsabilidad internacional por haber emitido la sentencia constitucional 084-2017. Que es la sentencia que habilitaba a una tercera, que habilitaba de alguna forma la elección, la reelección presidencial, ¿no? Y porque supuestamente esto atentaba contra los derechos políticos. Pero, ¿qué ha pasado con esto? ¿Qué ha pasado y cómo es que qué interpretación hace este informe, este informe de la CIDH? El informe dice, en principio, que esta sentencia 084 nunca se llegó a aplicar, ¿no? Porque hubo un golpe de Estado, no hubo esa reelección, primera cosa. Segunda cosa que dice la comisión, dice, ya la corte, porque son dos cosas diferentes, la comisión y la corte. En este caso, la corte, ellos dicen, han emitido una opinión consultiva, la 028 del 2021, donde ya resuelve el tema de la reelección presidencial indefinida. Por tanto, ya no corresponde que nosotros toquemos ese tema nuevamente, porque eso es lo que estaban pidiendo, ¿no? Que no exista la reelección presidencial indefinida. Ahora bien, ¿qué es la resolución, qué es la reelección presidencial indefinida? ¿Y qué dice esta opinión consultiva 028? Y eso es importante que lo sepamos, y esto es la base de toda la discusión, y esto va a aclarar totalmente por qué no le afecta a Evo Morales. Dice textual, estoy citando textual, lo que dice la opinión consultiva 028, en su parte 38. Dice, para efectos de la opinión consultiva, la corte definió a la reelección presidencial indefinida como la permanencia en el cargo de la persona que ejerza la presidencia de la república por más de dos periodos consecutivos. Esta palabra consecutivos es la clave de toda la explicación. Por dos periodos consecutivos de duración razonable, sin que dicha duración pueda ser modificada durante la vigencia del mandato. Entonces, la corte en esta opinión consultiva ha dicho, la reelección presidencial indefinida no es un derecho fundamental protegido por la Carta Interamericana de Derechos Humanos, y emite estos criterios para que los estados que somos parte del sistema interamericano lo podamos adecuar o podamos utilizar esos criterios al momento de interpretar la Carta. Eso es. Entonces, eso les ha dicho este informe. Ahora, esto, ¿cómo le afecta a Evo Morales? ¿Cómo le afecta al Estado boliviano? Al Estado boliviano no le afecta en nada porque, como te digo, les ha denegado. Entonces, no hay una responsabilidad para el Estado. ¿Cómo le afecta a Evo Morales? Como se ha dicho en varias ocasiones, en varios medios de comunicación que han mentido a la opinión pública, no le afecta en absolutamente nada. Evo Morales está totalmente habilitado. ¿Por qué no le afecta? Porque, como bien he dicho, en la definición que hace la Corte, ponen como condición, como parte de la definición de esta reelección presidencial indefinida, es que haya continuidad. Es decir, que el presidente del Estado sea presidente una, dos, tres veces. Eso es lo que no es un derecho fundamental reconocido. Pero en el caso de Evo Morales no hay esa continuidad. Se corta. Porque Evo Morales en el 2019 ha habido un golpe de Estado que ha interrumpido su mandato. Después del 2019 ha habido una elección constitucional, donde Luis Arce ha entrado por el movimiento al socialismo. Y bueno, entonces no hay esa continuidad en el periodo del mandato de hermano Evo Morales. Por tanto, al no existir esa continuidad, el 2025, cuando sea candidato para las elecciones, se está tratando de una nueva elección. Entonces, esto nos ayuda más bien a explicar, porque ya el sistema interamericano está cerrando esta discusión. La CIDH está cerrando esta discusión y está hablando que lo que no está reconocido es esta reelección presidencial indefinida, que pone como elemento fundamental y como condición para que se dé esta reelección indefinida, es la continuidad. Y como le digo, nuevamente, esto no le aplica, no le afecta a Evo Morales, porque no existe esa continuidad. Ha habido un corte. Lo que va a pasar es una nueva elección. Sí, ayer conversábamos con quien presentó el 2018 este informe o esta petición a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el abogado Franco Albarracín. Y él decía, tratar de decir que este informe presentado por la CIDH inhabilita a Evo Morales es un error completo, porque no hay sentido, esto no ha llegado a tocar el fondo del asunto, porque nunca se llegó a implementar la 084-2017, que era un fallo del Tribunal Constitucional, que en ese momento decía, sí es un derecho humano, pero después ya no se lo puso en vigencia. Por lo tanto, no llegó a afectarse al Estado boliviano y que es lo que quería sentenciarse o castigarse a través de esta solicitud que hicieron el doctor Albarracín. Por lo tanto, ahora, ¿qué pasa? ¿Sigue la Constitución, Cecilia, como está? ¿Se mantiene el artículo 168-69, creo que es el que establece cómo se va a una elección presidencial? Así es, el artículo 168, que es el que establece la vigencia del mandato del presidente y del vicepresidente, que es por cinco años, pudiendo ser reelecto por dos veces consecutivas. Eso es lo que dice el 168. Esto sigue vigente, a pesar de que el Gobierno Nacional quiere imponer, quiere forzar un referéndum, justamente para introducir la palabra de la discontinuidad. Si nosotros leemos la pregunta mañosa que ha tratado de interponer el Gobierno Nacional en este referéndum, que al final de cuentas, tanto del Tribunal Constitucional como el Tribunal Electoral han observado, porque las preguntas son engañosas, están mal planteadas, y además que para hacer una reforma constitucional es otro procedimiento, tiene que pasar por la Asamblea Legislativa, tiene que haber dos tercios de voto, etc. Ese referéndum justamente quería modificar el 168 para inhabilitar a Evo Morales, porque como está redactado hoy el 168 Constitucional, habilita perfectamente a Evo Morales, porque ya han pasado esos dos periodos, y ahora estamos hablando de un nuevo periodo, una nueva gestión posterior, donde ya ha habido, se ha roto esa continuidad. Entonces la Constitución Política del Estado es clara y habilita perfectamente a Evo Morales, y eso lo sabe, lo sabe el Gobierno, lo sabe el Tribunal Constitucional, y es por eso que quieren forzar y quieren confundir a la población. Respecto a esto, más bien nos abre la puerta para por fin poder aclarar a la ciudadanía, aclarar al mundo entero, que Evo Morales está completamente habilitado. No hay una norma, una disposición, una opinión consultiva, ni una sentencia a nivel nacional que inhabilite a Evo Morales. Ahora, con la idea de precisamente confundir más a la población, y sabiendo lo que esto implicaba, porque ya se lo sabía desde hace mucho tiempo atrás, este ha sido un informe que aclara, como dice Cecilia, se trataron de buscar varias estrategias. Una de ellas, al cierre del año pasado, esa sentencia 10-10 del Tribunal Constitucional Plurinacional, y ya este año, a pesar de que decían que la 10-10 era suficiente, este año se trató de llevar a referendo este tema para que la gente diga, sí, no, no se puede nunca más volver a reelegir un presidente después de más de dos periodos. Entonces, ¿qué se busca con esto? Ahora, la 10-10 tiene algo de implicancia en este tema. Sí, el querer imponer el referéndum ya delata su intención, delata su intención de que actualmente la Constitución es clara y necesitan modificar la Constitución para inhabilitar a Evo Morales. Eso en principio, y bueno, todo apunta a que no va a salir el referéndum, porque no hay tiempo, las preguntas están mal planteadas, no están cumpliendo el procedimiento, por una parte. Y por otra parte, respecto a la sentencia 10-10, la sentencia 10-10 es una sentencia que la han utilizado, la han mal utilizado. La jurisprudencia constitucional, lamentablemente, ha sido prostituida, y este es uno de los ejemplos. ¿Por qué? Porque la sentencia 10-10 es una sentencia que tiene como objeto, tiene como objeto revisar un fallo que se da en la ciudad del Beni, que tiene como razón de ser las elecciones judiciales, porque es un amparo que habla sobre los derechos fundamentales de una persona, de un exfuncionario del Ministerio de Justicia, valga la aclaración, sobre supuestas vulneraciones que el procedimiento, el reglamento para la preselección en la Asamblea Legislativa Plurinacional para Elecciones Judiciales, estaría vulnerando su derecho a la libre expresión. El Tribunal del Beni le ha dado tutela, le ha dicho que sí, esto ha pasado a revisión al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional, en esta sentencia 10-10, que trata sobre elecciones judiciales, no sobre la elección presidencial, sino sobre elecciones judiciales, ha ratificado lo que la Sala del Beni ha dispuesto. Ese es el objeto de esa sentencia, eso es lo vinculante, eso es lo obligatorio de esa sentencia. Sin embargo, no sabemos por qué. El Tribunal Constitucional ha divagado en esta sentencia, es una sentencia de más de 90 páginas, tiene 92 páginas, y en ese cuerpo, en esa parte del fundamento de la sentencia, habla de todo, habla de todo un poco. Habla sobre la reelección presidencial indefinida, y ahí es cuando cita la opinión consultiva 028, que efectivamente este informe, el informe de la CIDH, que hemos visto el día de ayer, cita la sentencia 10-10, pero la cita porque dice, ya el Tribunal Constitucional ha reconocido que existe la opinión consultiva, y eso es verdad, existe la opinión consultiva, el Estado Boliviano tiene conocimiento, pero la opinión consultiva dice lo que yo he leído, habla sobre la reelección presidencial indefinida, cuyo argumento y cuya condición es la continuidad, no habla de otra cosa, no habla de la discontinuidad, no habla de un presidente que sea unos años después, no sea presidente, y después otra vez sea presidente, no habla de eso, la opinión consultiva habla de este que va una vez, dos veces, tres veces consecutivas, de eso habla, entonces no nos afecta, no afecta en absolutamente nada, y esta sentencia constitucional 10-10, en toda esta divagación, dice muchas cosas, y dice algo que deberíamos analizar mucho más a fondo, si lee en la página 38 de esa sentencia constitucional, no dice que un presidente no puede ser candidato por más de una vez, dice que un partido político no puede ser por más de 10 años, no puede ejercer el poder, un partido político, entonces estaría diciendo que el MAS IPCP no podría volver a la presidencia, y esto es algo gravísimo, y a mí me llama muchísimo la atención, que autoridades y ex autoridades, como ahora el ministro Siles, antes procurador, y el ex ministro Lima, aclamaban esta sentencia, cuando estaban aclamando en contra del propio movimiento al socialismo, del que ellos supuestamente son parte, no habla de una persona, habla de un partido político esa sentencia, entonces esa sentencia, en esa subparte de fundamentación, habla de muchas cosas, pero en el fondo, esa sentencia, o lo que es vinculante, lo que es obligatorio, no es toda esa divagación, sino la parte final, que ratifica un fallo relacionado a las elecciones judiciales, entonces no nos preocupa, porque esa sentencia no toca el tema de la reelección indefinida, definida en el fondo, entonces esa sentencia además, no puede modificar derechos constitucionales, los derechos que están reconocidos en la constitución, solo y únicamente pueden ser modificados por ley, o por la misma constitución, no por una sentencia, entonces es otro argumento más, que nos deja sin cuidado, la sentencia 10.10, no limita derechos, no establece absolutamente nada, respecto a el caso específico de Evo Morales, que como digo nuevamente, no ha habido una continuidad en su mandato, por tanto no se aplica a la reelección presidencial indefinida. Ahora, y aplicando el informe que se ha conocido ya de la CIDH, jurídicamente Evo Morales está habilitado. Totalmente habilitado, 100% habilitado, no nos han mostrado hasta el día de hoy, un solo papel que diga que Evo Morales no está habilitado, no existe, la sentencia 10.10 la podemos ver de punta a canto, no hay una sola parte que diga que él no puede ser candidato, porque además, como te digo, en la parte que realmente importa, no dice absolutamente nada del tema presidencial, sino habla de las elecciones judiciales, y no existe ninguna otra disposición. La opinión consultiva y este informe que lo ratifican, hablan de otro tema, un tema que no le atañe a Evo Morales, porque él no es presidente en este momento. Entonces, esto más bien nos ayuda nuevamente, nos da nuevamente argumentos jurídicos, para consolidar abiertamente, y decirlo abiertamente, y retamos a que alguien venga y nos diga, con papeles y con alguna disposición nacional o internacional, que disponga lo contrario. Evo Morales está 100% habilitado para ser el candidato, el año 2025, el candidato del Bicentenario del MAS y PSP. Ahora, se trata desde diferentes francos, Cecilia, de decir o de transmitirle eso a la gente, de que no puede postularse, no puede postularse, y se están buscando diferentes situaciones, y este último informe ha sido una de ellas, escuchando diferentes interpretaciones que trata de darse del mismo. Mucho temor a la postulación de Evo Morales, porque al final muchos dicen, o sea, hablan como si él fuera a ser presidente de una, cuando va a ir a una elección, con otros candidatos que se estarán postulando el año 2025. Sí, efectivamente existe un temor muy grande a que Evo Morales sea nuevamente el presidente del Estado, por algunas personas, por algunas personas reducidas, y en este caso del gobierno nacional, que han hecho toda esta estrategia comunicacional de desinformación, y existen medios de comunicación que están replicando continuamente estas mentiras, lamentablemente mintiendo a la opinión pública, pero esto tiene también un trasfondo totalmente político, lamentablemente yo creo que ellos lo que temen es que una vez que Evo Morales gane las elecciones, porque nosotros tenemos certeza, las encuestas lo han dicho, la marcha de la anterior semana demostró la fuerza política y social que tiene el movimiento del socialismo, y que tiene Evo Morales, y que en unas elecciones democráticas transparentes, Evo Morales tiene todas las posibilidades de ganar, y ellos saben que si Evo Morales vuelve al gobierno, Evo Morales va a transparentar muchos actos de corrupción que se han ido denunciando en el transcurso de este año y del año pasado, y eso es a lo que tiene miedo Milton, yo creo que eso es lo que tiene miedo, están tratando de buscar algún tipo de impunidad con otras personas que pudieran ser candidatos o podrían entrar a la presidencia, y bloquear de todas formas, proscribir al movimiento del socialismo, proscribir a Evo Morales, además dentro de una campaña de lawfare, dentro de una estrategia de guerra judicial, en contra del movimiento del socialismo y de Evo Morales, como se ha hecho en varios países de Latinoamérica, pareciera que están utilizando la misma estrategia que se ha utilizado en todos los países de Latinoamérica, lo han hecho en Brasil con Lula, lo han hecho en Ecuador con Correa, lo han hecho en Argentina con Cristina, entonces vemos que se repiten estos parámetros, esta forma de hacer guerra sucia, guerra judicial, pero bueno, Bolivia no es un país cualquiera, en Bolivia la fuerza social siempre se ha ponderado, y ha sido la que ha dado la línea y la fuerza a los partidos progresistas, y en este caso al movimiento socialista. Ahora, hablando de esa guerra judicial a la que hace referencia, Cecilia, hoy se ha conocido, y el viceministro de Coordinación de Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, ha dado a conocer que la salida de Ibal Nima del gabinete tiene un objetivo, y él dice, es enjuiciar a Evo Morales, quiere enjuiciarlo no desde el ministerio, para que no digan que está utilizando el aparato estatal, sino lo va a hacer de manera independiente, y es por eso que ha dejado la cartera de justicia. Este será también parte de un plan para evitar la postulación de Evo Morales desde otro flanco, tomando en cuenta que ya creo que con este informe, el tema de la reelección o la participación de Evo Morales no se puede objetar. Así es, o sea, parecería que el gobierno nacional se mueve y usa sus fichas en torno a qué hace o qué no hace Evo Morales, o sea, es su única agenda, y es lamentable, porque el Estado está en una crisis, acabo de venir, no hay gasolina en el surtidor de la Cantutani, todo el día no ha habido gasolina, no hay gasolina en varios surtidores, tenemos un tema con el tema del dólar, no hay un lugar donde podamos cambiar el dólar, más de 11 bolivianos, 10.60, o sea, hay una, la canasta familiar está explotada, todo cuesta, o sea, deberían estar ocupándose de esas cosas, el gobierno debería estar respondiendo al pliego petitorio que hemos hecho como movimiento del socialismo y no ocuparse únicamente de la candidatura de Evo Morales, no solamente lo que dijo Evo Morales, esa es la agenda del gobierno, y ahora, bueno, un ministro se va a poner como abogado, que ya hacía eso, porque el buffet del ex ministro Lima ya funcionaba en coordinación con el Ministerio de Justicia y todo el mundo sabe eso, bueno, ahora va a estar más de frente, digamos, haciendo esta persecución que ya existe, y es muy triste que desde el gobierno digan eso, digan, ahora sí vamos a perseguir, ahora sí vamos a hacer una persecución real, o sea, qué triste, qué grave que lo confiesen de esa forma, porque ya hemos visto que ya existe una persecución judicial a varios dirigentes del Pacto de Unidad, varios dirigentes, y además de una forma tan grotesca, después de la marcha, la forma en la que han intervenido la marcha pacífica, ha sido una forma de atentado, incluso podríamos decir que hasta un intento de genocidio, porque han atentado violentamente usando la fuerza pública en contra de ciudadanos que estaban pacíficamente retornando a sus ciudades, entonces el gobierno ya está desesperado, está desesperado, vemos que ha perdido la fuerza social, está perdiendo también el apoyo interno de funcionarios públicos, de las fuerzas públicas, entonces está teniendo que acudir a este tipo de artimañas, a este tipo de amenazas, de bravuconadas, para causar seguramente un tipo de miedo o algo así, pero bueno, Eva Morales ha pasado toda su gestión, toda su vida política, atravesando este tipo de amenazas, y bueno, nunca le han podido encontrar absolutamente nada, nunca han podido encontrar absolutamente ningún indicio de narcotráfico, ni un indicio de corrupción, ahora no va a ser la excepción, y también tenemos nosotros la fuerza moral y también el equipo jurídico que lo va a defender. Cecilia, quiero agradecerte por estos minutos, muy amable. Muchísimas gracias Milton, y nuevamente aclarar a la opinión pública, Evo Morales está totalmente habilitado, y una vez más, el sistema interamericano nos ha ayudado a aclarar este tema. Muchísimas gracias Milton, y buenas noches. Gracias, Cecilia Uriqueta ha estado con nosotros, hablándonos de este informe que ha presentado la CIDH, dando a conocer cuáles son los objetivos que contiene este informe, y cuál es por supuesto el propósito del mismo. Nosotros, después de esta entrevista, hacemos una pausa, quédese con el central, que ya volvemos con más información.